Antes de comenzar con el video, anunciarles que yo y mi amiga Krusty Vlogs estamos realizando un sorteo navideño. Regalaremos dos consolas Playstation 5 y dos iPhone 14 Pro Max. También sortearemos códigos de regalo para Google Play. Si quieres ganarte uno de estos premios, no olvides dejar muchos comentarios diciendo Cross Vlogs, yo participo. Las personitas más activas en los videos estarán participando de alguno de estos premios. Así que no olvides de comentar, Cross Vlogs, yo participo. Bueno, así que ya sabes, ve y suscríbete al canal de mi amiga Krusty Vlogs. Ahora sí, comencemos con el video. 6 personajes de Bob Esponja captados en cámara. Número 6. Este es uno de los videos más terroríficos que verás hoy, ya que un usuario de TikTok subió este video, en la cual podemos ver claramente a Patricio el mejor amigo de Bob Esponja, quien se encuentra con una mirada muy terrorífica como siempre lo hemos visto. Después de grabar el video, el joven declaró que esta, es una de sus peores experiencias, ya que nunca imaginó, poder grabar a Patricio en la vida real. Muchos de los que vieron el video, creen que se trataría de un video editado. Dime tú que piensas. ¡Suscríbete al canal! Número 5. Este video, ocurrió en Chile, en el 2018, cuando un joven, se encontraba revisando sus redes sociales. Cuando de pronto, recibió un extraño mensaje en su celular, pues le decían, que era nada más y nada menos, que Patricio en la vida real. El joven muy asustado, bajó rápidamente a cerrar todas las puertas de su casa, cuando en eso, se le aparece este personaje, dejándolo con los pelos de punta. Cuando de pronto las luces se apagan, y Patricio desaparece, sin dejar algún rastro. Sin embargo, hasta la fecha, poco se sabe de este video. Dime, ¿tú qué crees realmente que pasó? Número 4. Este YouTuber, se hizo famoso por este video, ya que mientras este se encontraba, grabando un en vivo dentro de su casa, pudo notar unos ruidos muy extraños, que provenían de su puerta. Cuando en eso, el teléfono de su celular, pudo grabar a Patricio, quien aparece corriendo de un lugar a otro, con una espantosa apariencia. El joven quien se encontraba asustado, fue en busca de este personaje, pero sin ningún éxito, ya que Patricio, se escapó de un momento a otro, sin dejar ninguna pista. Algunos de los que vieron el video, no le encuentran explicación a esto. Dime tú qué piensas, ¿lo que pasó aquí es algo real, o se trató de un pequeño montaje? Número 3. Este YouTuber, quien se encontraba de paseo por el día de su cumpleaños, grabó este hecho demasiado peculiar, ya que, mientras este se encontraba nadando en la laguna, este nos cuenta, que pudo ver a Bob Esponja, quien al reconocerlo, lo sacó rápidamente del agua. Aquí podemos ver al joven, junto a Bob Esponja, luego de unos pocos segundos, también pudo ver a Patricio. Este sin dudarlo dos veces, se aventó nuevamente al lago, dejando caer a Bob Esponja, quien pudo escapar con Patricio. ¿Y tú, crees que se trato, de algún suceso, paranormal real? Número 2. Un grupo de amigos, que se encontraban en una pijamada, recibieron una nota, en la cual fueron testigos de la presencia de este ser, quien por su aspecto, sería Calamardo. Los jóvenes muy asustados, empezaron a sentirse atemorizados, en eso le llega un mensaje, y al contestar, algo paranormal pasa, pues las luces de la casa empezaron a malograrse repetidamente. Luego, la tele del joven se prendió, sin ninguna explicación, los jóvenes atemorizados, salieron rápidamente del lugar. Muchos de los que vieron el video aseguraron que era Calamardo, en cambio para otros, simplemente se trató de un video falso, pero la última palabra la tienes tú. Número 1. Por último, tenemos a este joven de 18 años, quien fue testigo, de un evento terrorífico e inexplicable, ya que mientras este, se encontraba grabando un video para su tarea, aparece Patricio, con un aspecto anormal, cuando en eso, al ver al joven, se pone muy agresivo, llegando a desaparecer a este, de un momento a otro. Pues hasta ahora, no se sabe que pasó con este muchacho. Déjame tus comentarios, si crees que este personaje existe en la vida real. Hasta aquí el video de hoy, comentan cual de estos hechos, te parecieron los más extraños y paranormales. Recuerda que puedes darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.